En Radio Don Matías FM, 106.1, presentamos un espacio de conversación y cultura, preparado y presentado por Fundación Cepas y Pabellón 83 de Lota. A esta hora presentamos La Carretera Cultural. Interesantes invitados y una conversación amena. ¡Bienvenidos! Vamos al aire. A un nuevo programa de La Carretera Cultural, año 2021. Después de varios años nos volvemos a encontrar a través de esta conversación, diálogo sobre actividades culturales, patrimoniales, turísticas de la zona del carbón y también de nuestra comuna de Lota. Este es un programa del área de cultura del Centro Cultural Comunitario Pabellón 83 de Fundación Cepas. Fundación Cepas forma parte del programa Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Saludos a todos quienes nos escuchan por la señal de Radio Don Matías, 106.1, y el Facebook Live de Radio Don Matías y Facebook Live de Fundación Cepas y Pabellón 83. Hoy vamos a conversar acerca de una actividad que lleva varios años realizándose acá, que es la Carbonada Solidaria. Pero antes de presentar a nuestro invitado, que es, ya quién es, cierto, don Arturo Vergara, y su equipo de trabajo, que somos varias organizaciones donde yo también me incluyo como institución. Y, pero antes, 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 queremos comentarles que ayer tuvimos en Lota la visita de Consuelo Valdés. ¿Quién es Consuelo Valdés? Ella es la ministra de Cultura y se reunió ayer con organizaciones sociales, culturales, para algo súper específico, que es, entregó una copia del oficio de que Lota entró oficialmente a la lista tentativa para que sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Es una importante noticia para aquellas personas que aman, quieren el patrimonio en todas sus presiones, tanto inmaterial, material, cierto, natural. Y que está enfocada principalmente a lo que son el tema de los pesquimineros, pero que sí beneficia a toda la comuna de Lota, cierto, que eventualmente seamos Patrimonio de la Humanidad, como lo es Sewell, cierto, que fue un asentamiento de mineros vinculado al cobre, y también como lo son las salitreras, cierto, Humberton y... Humberton, sí, que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Así que, una buena noticia y esperamos, cierto, contar con todos los requisitos y el compromiso tanto de la comunidad como de las autoridades locales y regionales para que Lota, eventualmente, en los próximos años, sea considerada, cierto, y pueda ser declarada. Un segundo aviso tiene que ver con un concurso de Cuca Guasa Escolar 2021 que está organizando Fundación CEPAS y Centro Cultural Pabellón 83. Está destinada a estudiantes de enciencia básica y media. ¿Y cómo pueden participar? Deben confeccionar un video en buena calidad, audio e imagen, ya sea un celular, cierto, o una cámara fotográfica. Los estudiantes podrán enviar hasta dos videos por colegio, con una pareja bailando ahí en el video, los bailes tienen que ser acompañados de música envasada, Cueca Guasa de 48 compases, y el video tiene que ser grabado en forma horizontal. Más informaciones, en página web de Fundación CEPAS y también en Facebook Live de Fundación CEPAS. Vea las bases, también hay premios para las tres categorías, y sí que están todos estudiantes de la Comuna de Lota de Coronel, a participar de este concurso de Cueca Guasa 48 compases, con un video de manera horizontal. Así que, están pasados los avisos, a los interesados, cierto, pueden visitarnos en nuestra página web, y comenzaríamos, cierto, y comenzarían a hacer su video y postular a este concurso que se va a hacer acá, a través de Fundación CEPAS. Ya, ahora nos vamos a tirar derecha, mañana 16 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, comienza una actividad que ya es parte del sello de Lota, que es la carbonada solidaria, que se hace, que se lleva haciendo varios años. Y nos acompañan hoy, don Arturo Vergara, él es gestor cultural, no sé si le gusta que le digan así, don Arturo, pero hace gestión cultural, tiene un museo también temático, con temas de la minería, y otros objetos de bastante interés en su museo, y también, tú también estás asociado también a una carbonada, que sea, a la gente que va, o está, que usted va a conocer este museo. También nos acompaña Claudia Tapia, ella es profesora, también es gestora, en la cocina. Y también apoyando lo que es la actividad de la carbonada. Y también nos acompaña, también, Deli Muñoz, ella es guía de turismo de Lota, con una variedad de experiencias en rutas turísticas y patrimoniales, entre ellas, Descubre Lota Caminando, Necropios y Lotas, entre otras, y también, esta persona que le estoy presentando, son parte, ¿cierto?, de, la parte muy pequeña de las personas que acompañan a don Arturo en esta actividad, donde está el Caballero 83, la Fundación CEPAS, la Mesa Ciudadana, y, y las donaciones que llegan tanto desde muchos lugares. Pero para conocer, conocer esta actividad, vamos a comenzar con don Arturo Vergara. Don Arturo, él lleva hace mucho tiempo con esta idea, yo me acuerdo, antes de hacer la pregunta, que usted, yo me acuerdo, su primera idea era confeccionar el pan minero más grande de Chile. Yo me acuerdo cuando llegó con esa inquietud ahí al municipio, y a varias instituciones buscando ese apoyo, pero finalmente, ¿cierto?, le dio el clavo, y partió la carbonada. Don Arturo, ¿cuánto nace esta idea? Porque ya van, ¿cuántos? 10, 15 años de haciendo la carbonada. ¿Cómo nace la idea? ¿Y por qué nace? ¿Cuál fue el contacto? Hola, Juanito, ¿qué tal? Buenas tardes, y bueno, saludos a todos quienes están, en, por, online, digamos, viendo este, programa, y felicitaciones por lo que hacen ustedes, por lo que siguen haciendo, porque ya hace bastante tiempo que lo están realizando, así que, a todos quienes están en sintonía, un saludo especial. Juanito, con respecto a tu pregunta, hacen ya bastantes años, y como tú lo dijiste anteriormente, todo empezó por una, bueno, para algunos fue una locura, lo mío, cuando llegué con la idea, después de haber estado en la Armada de Chile, en la Infantería Marina, por tantos años, 24, y bueno, y después de haber estado en Chiloé, como supervisor, en los cultivos de salmones, yo trabajé dos años ahí, y al venir me dije, ¿qué hago en Lota? ¿o qué voy a hacer en Lota? Y ahí traje la idea de hacer un horno más grande de los normales, digamos, o lo que uno puede encontrar en, en los pabellones de arriba, o en otras partes de Lota, pero yo quería hacer un horno, dos veces o tres veces más grande que eso, y ahí confesionaron un lulo grandote, de unos dos o tres, de dos o tres metros de largo, ya dos metros, por ejemplo, de largo un lulo, y bueno, que ese lulo fue el más grande de Lota, de la región de Chile, y lógicamente va a decir Raco Urquines, pero a las autoridades y a gente de Lota, les pareció descabellada la idea, como que yo venía de otro mundo, a lo mejor me traían los extraterrestres, y yo no era partícipe, digamos, de dar una idea, que para mí era una idea aterrizada, y todavía lo es, pero como no se pudo de esa manera, tuve que recurrir a un plan B, y empecé a convocar gente de diferentes lugares de Lota y de barrio, y que llegaran a la Plaza de Armas un día X, con un pan tipo lulo y un pan redondo, e hicimos competencias allí, y además traje unos invitados, profesores de Talcahuano, de San Pedro y Concepción, que vinieran como jurado a ese evento lotino, del pan amasado minero, fue así, en ese tiempo estaba Jorge Venegas Troncoso de alcalde, hablé con él, me lo permitió, lo hicimos en la Plaza de Armas, y se puso él con un obsequio, un regalo, que era una caja viciochera, o de festividades, digamos, de fiestas patrias, una caja bastante grande, con mucha mercadería, y también don Carlos Olaves se puso con otra. Así es que, fue un rotundo éxito prácticamente, esa vez, me acompañó a Folcar, que fue la primera vez que empezamos a trabajar con la Folcar, que siempre ha estado también conmigo, y la banda instrumental Orfeo de Nacar, la ex Orfeo de Nacar, también siempre me ha acompañado, siempre, siempre. Entonces, pues así que empecé a mostrarme en Lota, digamos, con ideas culturales prácticamente, y posteriormente a eso, al año siguiente, me llegó la idea de, ¿por qué no Lota destacaba en algo, digamos, en el arte culinario o gastronómico? Y empecé a buscar yo, en diferentes partes de Chile, donde había representación, digamos, gastronómica, en diferentes localidades o comunas. Y fue así que me llegó la idea, por ejemplo, de Chillán, que siempre se presenta, y representa por la Longaniza, Chiloé, está el Curanto, y en otras partes, hay un montón de cosas, que representan las ciudades o comunas de Chile. Y a mí me llegó la idea de la carbonada. Y me empezó a hacer sonido, me empezó a hacer sentido, y empecé a averiguar. Y lógicamente encontré que también en Argentina se hace la carbonada, o se hacía, en Italia también, y a lo mejor en otras partes también se hace la carbonada. Pero, ¿dónde le da el sentido real de esta comida, que yo le llamo la comida que nació en Lota? ¿Cuál es la comuna que, digamos, tiene todos los ingredientes, para poder decir, aquí nace la carbonada lotina? Entonces, busqué los fundamentos. Y los fundamentos son claritos, ¿ya? Y se lo he dado siempre a conocer a la gente. Primero que nada, cuando se empieza a explotar la mina de carbón, ¿cierto? En 1852, se le empieza a entregar una porción de carbón a cada familia, punto uno. Y el carbón que se le entregaba a cada familia minera, de bajo rango prácticamente, era un carbón casi molido. Era de unas piedrecitas muy, muy pequeñas. Pero además, a la gente, al minero, también se le cancelaba con fichas. ¿Ya? Y, por ejemplo, aquí yo tengo una ficha, que Claudia me va a leer ahí. ¿Qué es lo que dice esa ficha, Claudia? Este es una, ¿cierto? Es un almacén, dice, y vale por un kilo de carbón. No sé si la pueden ver ahí. ¿Y al reverso? Y al reverso, sale el almacén, cierto, número uno, del año 1920. Ahí estamos en el año 1920. Y acá hay otra ficha un poco más chica, Claudia. Por favor, ¿qué dice esa? Este es del año 1920 igual, y esta es una ficha que vale por un medio kilo de carne. Entonces, estas son las, estos son los fundamentos, Juanito. Primero te dije, por el carbón que entregaba la compañía carbonífera a cada minero. Segundo, por las fichas que entregaba la compañía a cada minero, por medio kilo de carne, o por un kilo de carne. Tercero, la cantidad de hijos que tenía cada familia latina, que eran tremendas. Yo a veces hablo de cinco, mínimo, ocho, doce, quince, veinte. Y una vez que nos estábamos en Concepción, en un evento con Claudia y con Nelly, qué sé yo, yo dije lo mismo, le dije al público, hasta veinte hijos. Y la señora que estaba al lado, Eliana Ormeño, me dice, don Arturo, sabe que quedó corto, porque mi tía tuvo veinticuatro hijos. Así es que, uno comparando estas cosas, ¿en qué familia podrían alimentar, digamos, con una ficha de medio kilo de carne, o un kilo de carne, a ocho hijos, doce hijos, quince hijos, o veinte hijos. Esa es la razón, digamos, de por qué nace la carbonada, porque la jefa de hogar, o la camarada, empezó a picar en trocitos, prácticamente, la carne que compró, o que adquirió, cierto, en el almacén, lo llevó a la casa, y lo empezó a trozar, en pequeños pedazos. Conjuntamente con eso, empezó a picar también, el resto de los condimentos, como la papa, el zapallo, la zanahoria, la cebolla, ¿ya? Y se comparó, prácticamente, también con los trocitos de carbón, que la compañía le entregaba a cada minero. Y además, con el carbón, se cocinaba este guiso. Ahí están los fundamentos, de por qué la carbonada es lota, nace es lota y es lotina. No hay otra cuestión, que entender, y que no otras personas, puedan distorsionar la historia. ¿Ya? Porque, bueno, alguien le dijo, la historia de los pueblos. Yo digo, la historia, igual, nacen ciertas personas, en la historia, ya prácticamente, en la historia, que se va produciendo, en diferentes partes, de un país, en este caso, Chile. Y acá, en nuestra comuna, lota, en la cuenca del carbón. Porque hay personas, que han distorsionado este cuento. Ya no les gusta, digamos, porque el que puso en el tapete, el que puso en valor, estos de la carbonada, es Arturo Bergana. ¿Ya? Y, bueno, mejor yo le pongo otro cuento, lo distorsiono, y cuento otra cuestión, que a lo mejor parece más chistosa, a lo mejor, de una fácil risa, pero el asunto no pasa por eso. Yo no le puedo decir a la gente de afuera, que la carbonada nace, porque la señora que estaba, cocinando la carne, se le quemó la carne, porque venía el marido embriagado. No le puedo contar eso. Entonces, hay que contar la realidad. Si alguien, en este caso fui yo, el que dije, que la carbonada nace el lota, por estos y estos motivos, y que son claritos, y a todo el mundo lo entiende, y a todo el mundo le hace sentido, eso es lo que tiene que quedar, como una historia prácticamente legal. ¿Ya? Así que ahí, ahí nace la carbonada, Juanito, hacen ya más o menos, entre dos, es más, como quince años, ¿Ya? Como quince años más o menos que estamos en esto. Y gracias a Dios, fíjate, gracias a Dios, la gente lo ha entendido, la gente lo ha comprendido, y la gente ha apoyado esto. Mire, don Arturo dijo dos cosas súper importantes. Una de ellas es que las personas, la gente, nosotros, hacemos la historia, y segundo, la puesta en valor. Entonces, es tremendamente importante, todas estas comidas que son propias de acá, más allá de como usted señalaba, que la carbonada puede estar en otros lugares, en otros países, como las personas, ¿Cierto? Ese plato que preparaban, de esa manera, para hacerlo, para hacerlo, que rindiera, ¿Cierto? Entonces, ¿Cómo se le va poniendo un sello, un sello personal? Entonces, hacer este rescate, como usted lo hizo, ¿Cierto? Y patentar también la carbonada, como también lo tiene, pero la que usted está señalando, ¿Cierto? Que tiene que ver, con una puesta en valor, que tiene que ver, y que cuenta parte de la historia de Lota, a través, ¿Cierto? Que tiene que ver, con los sueldos que habían, cuánto dinero ganaba, cómo podían hacer rendir ese sueldo, ¿Cierto? Justamente, comprando la carne, y comprando todos los productos, ¿Cierto? Que están ahí, en la carbonada, y como usted también, bien dijo, las personas, y las personas, que también, ¿Cierto? Hoy están trabajando junto a usted, que también es tremendamente importante, para sacar la, la carbonada, como una actividad, y también, y también, como, como, algo, muy específico, tiene que ver, con, como creamos, la solididad, como volvemos, a encontrar a la gente, a través de esta actividad, de compartir, un plato de comida, compartir, también, ¿Cierto? la música, que también, va a haber mañana, pero para conversar con eso, igual, me gustaría conversar, con Claudia, que también, es una de las personas, que también, ha trabajado mucho, acá también, en la carbonada, y justamente, un día, un día, tuvimos varias personas, preparando, ciertos ingredientes, para mañana, cortando la papa, la cebolla, el ajo, y otras verduras, y en la tarde, hubo otro grupo de personas, también, picando la carne, Claudia, ¿Cómo ha sido esto, de participar, en esta actividad, que también, tengo entendido, que son varios años, en organizar, organizar a las personas, cierto, para que puedan, sumarse, porque esta carbonada, se hace justamente, es solidaria, en todos los sentidos, y es comunitaria, en todos los sentidos, porque participamos, a estas organizaciones, participamos, a estas personas, y muchas personas, siempre entregan su donación, ¿Cómo ha sido, este trabajo, cierto, de trabajar, y coordinar, toda esta solidaridad, cierto, para producir, esta carbonada, que mañana, se va a compartir, en el paseo peatonal, a partir de las 11, de la mañana. Hola, buenas tardes, Juan, y a todos los que nos están, viendo, bueno, para mí, ha sido, bien gratificante, a mí me, me gusta participar, de estas actividades, culturales, pero, me siento más, identificada, en este caso, con, herencia lotina, que en este caso, cierto, es, Arturo Vergara, a mí me encanta, el tema de la cocina, y sobre todo, lo que es comida, casera, ya soy de la, de la carbonada, en un plato, que siempre ha estado mi familia, porque también éramos de familia numerosa, del mar y tierra, nos criamos con la sopita de pan, y todo eso, cuando yo, la primera vez que conocí a Arturo, que él hacía la, la carbonada, desde lejos, era una persona que yo observaba, que pasaba, y miraba, y decía, que bonito lo que hacen, algún día voy a estar yo ahí, cocinando, pero nunca me imaginé, que esto se iba a hacer realidad, hasta que nos hicimos amigos, Juan Arturo, y, y en un momento, me pidió ayuda, y bueno, partió, cierto, desde la solidaridad, como dice Arturo, donde él pedía ayuda, sus amigos, comerciantes, periantes, antiguamente, se pedía así, tres años, en la gestión anterior, el municipio, se colocó con todo, cierto, solamente nosotros, íbamos y colocábamos la mano, y era el cocinar, pero ahora, con Arturo el año pasado, por el tema de la pandemia, cierto, quisimos, volver a hacer la carbonada, de esta manera, y por eso le llamamos, carbonada solidaria, porque esa carbonada, se pidió, aporte de muchos amigos, tanto de Nelly, de Arturo, ustedes mismos, que siempre han estado presentes, comenzamos a hacer llamados, telefónicos, whatsapp, facebook, que es muy poderoso, y todos, empezaron a aportar, ya sean dinero, ingredientes, y todo eso, pero en realidad, Juan, no se demoró casi nada, en reunir todos, ya que la gente, aparte de querer a Arturo, y de tomar mucho valor, a este plato, les gusta participar, personas comunes y corrientes, pero también está la mesa, de Ciudadanas, cierto, que también nos aportó, en este caso, con el fan minero, también está el pabellón, el chiquitrés, que nos va a Colombia, colocar cierto, el desayuno, que le llamaba la Nelly, el desayuno minero, el harinao, que era el desayuno especial, para ellos, para que pudieran retomar el sueño, más que nada, porque venían de esos turnos, pero, todo este tema solidario, hay muchas personas, y yo quiero decirle, a toda la gente, que nos está viendo, personas comunes y corrientes, que les gusta, mantener, la historia, sobre todo, la gastronomía, de nuestra comuna, y ha sido, muy, muy positivo, porque hemos tenido, bastante ayuda, ustedes mismos hoy día, pelando papas, los varones, las mujeres, la Nelly, ahí, pelando papita, cierto, y yo, revisando, si estaba bien pelada la papa, porque, a ver si, sacaban más cáscara, que la Evelyn, también llegó Evelyn Salazar, llegó la Orlanda, que me ayudó a picar la carne, también dan las gracias, al hogar Asuncionista, que nos facilitó la cocina, detrás de esto, hay muchas personas, que, que están haciendo posible, este evento, con apoyo, de la gente, con apoyo de la gente, que sabemos quiénes son, incluso Juan, yo creo que Arturo, ni siquiera sabe quiénes son, ni yo los conozco Arturo, para que él sepa, ni siquiera yo los conozco, solamente se hizo una publicación, y quisieron, yo quiero ser parte de eso, un kilo primavera, zanahoria, morrones, cebolla, zapallo, arroz, así, personas que, que les gusta la historia, y mantener esto, sobre todo la gastronomía, y, y un plato tan típico, que yo creo que nunca, yo creo que todos los años, que lo hemos mantenido con Arturo, y él se ha preocupado, espero que nunca se vuelva a perder, un día se le yo la cocinera, mañana se lo otro, 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 y ojalá, se mantenga, en la historia, si algún día, Dios no quiera, porque ella, en Arturo, ella ya se quería ir, ya me decía, alguien tiene que seguir esto, alguien tiene que tomarlo, lo, organizaciones culturales, seguirlo tomando, estas cosas, pero que no se pierdan, porque es un plato, porque es un plato, que tiene mucho valor, y, y habla del sacrificio, de la mujer en ese tiempo, para que todos pudieran degustar, y todos pudieran comer, tarde, en ese tiempo, porque era un loco comer, pero ha sido muy, muy gratificante, Juan, y espero que Dios nos dé la vida, la salud, para seguir manteniéndolo, y poder tener más apoyo, pero me gusta el tema, de cuando es solidario, me gusta, me gusta, cuando participa la gente, es más bonito, cuando otro, dice, no, yo me coloco con todo, no, a mí me gusta, que la gente participe, porque se siente, parte de, de su comuna, sin pertenecer, a una organización, me gusta el tema, cuando todo participa, y ahí nos damos cuenta, que el OTA, es solidario, y aparte de eso, le gusta mantener, quiere tener cultura, son poquitos, pero bueno, como se dice. Así es, Claudia, mira, mi participación, un día, fue pelar papa, así que, al principio, cuando estaba conversando, Ferme y Cró, dijiste que, salió muy bien, la pelota de papa, así que, claro, sí que, ahí también, para poner, decir que, con ese estudo, es tremendamente importante, participar, de todo el proceso, de, de la preparación, imagínate, todo lo que dijiste, todas las personas, que participan, tanto presencial, y anónimamente, y también, desde, desde lo que uno se puede, y desde lo que uno, se siente convocada, por, convocada, en el caso también, de Nelly, que hoy también estuvo, la mañana, junto a nosotros, y Andrea Torres, también estuvo con nosotros, estuvo trabajando, también, con nosotros, la mañana, en preparar, los ingredientes, para, para, para que todo esté listo, para mañana, Nelly, tú, ¿cuánto tiempo que estás trabajando, a través de, ¿qué me corriges ahí? A gestión tour, porque ustedes tienen, como varias rutas, y, ¿cómo ves esta, ¿cómo ves esta participación? Y, ¿por qué tú crees que, es tan necesario, sumarse a esta actividad, que es, extremadamente importante, está puesta en valor, cierto, no solamente de un plato, sino de una historia, que está vinculada, a, a esta gastronomía local? Sí, mira, nosotros, como, a gestión tour, venimos hace varios años, ya, aportando, a la carbonada, con, en principio, era ir a ayudar, a correr la mesa, a servir, y, y hoy, con Descobrelota, estamos, ya en la organización, de la carbonada minera, solicitando aporte, como dice Claudia, a la, a la gente, y gente que es sola, quiso, eh, aportar, cierto, pero, lo más importante, lo más importante, que nosotros, rescatamos de esto, es que, es una actividad, que se hace en Lota, Lota tiene, no tiene, nada de actividades, eh, para la comuna de Lota, para la gente de Lota, para, para los niños, para, entonces, estas, esta instancia, hay que valorarla, todos los lotinos, deben valorar, estas instancias, de que en Lota, se hagan cosas, se, eh, se hagan actividades, como esta, como rutas culturales, que se hacen también, eh, eh, y eso es lo que nosotros, le pedimos a la gente, que, que valore, que no cuestionen, que no cuestionen, las cosas que se hacen, que las valoren, que, que participen, que, esto es exponer en valor, toda la comuna, estamos, estamos, entre comillas, eh, a puertas de ser Lota, Patrimonio en la Humanidad, pero, ¿qué sacamos con ser Lota, Patrimonio en la Humanidad, si la gente no se suma, siempre andan restando, siempre andan criticando, las cosas que se hacen, hay que sumarse, estas actividades, hay que, hay que ponerlas en valor. Estamos de acuerdo, y mañana, nos vamos a sumar todos, con la carbonada, y antes de entrar a, a, a los detalles de mañana, o, ¿quiénes van a participar? también, eh, saludos, eh, hay varios saludos, don Arturo, Luisa, Marisa, eh, León, le manda saludos, está muy contenta de, de verlo en pantalla, eh, Nadia Valderrama, también nos saluda, y nos dice, mañana estaremos con Afolcar, nuevamente, aportando, a nuestro arte y cultura, eh, a esta gran obra social y cultural, de la carbonada minera, todo el éxito del mundo, nos desea Nadia Valderrama, Víctor Muñoz, también nos saluda, eh, a Nelly, a don, a la Claudia, a don Arturo, eh, ah, también, eh, hay una encuesta, a las personas que nos están viendo ahí por el Facebook Live de Radio Don Matías y Fundación CEP y Pabellón 83, hay una encuesta ahí que pueden llenar, ¿cierto?, para que a nosotros nos encanta que nos evalúen, así que ahí puede hacer todos los comentarios, ¿cierto?, en esta encuesta, la pincha, se despliega, le toma un minuto justo, ni más ni menos, y ahí usted puede dar la opinión acerca de este programa, los invitados, y el tema, y así nosotros vamos mejorando, y cada día traemos invitados tan importantes y de buena calidad, ¿cierto?, como don Arturo, Claudia y Nelly, a este programa de la cartera cultural. Don Arturo, para mañana, ¿a qué hora los comensales pueden empezar a llegar? ¿Cómo está organizado para mañana esta actividad? ¿Cuántas personas esperan llegar? ¿Cuántas, eh, ¿cuántas, eh, carbonadas se van a entregar? ¿Cuántas veces puedo comerme una carbonada? ¿Prento platos? Bueno, mañana van a ser platos, hay otro sistema que tienen, pero, ¿cuánto puedo comer yo? Soy bueno a comer, qué sé yo, dos platos, tres platos, acuérdese que antes la gente se comía hasta tres platos de comida, y eso, yo lo viví en el campo también, y acá también, en tres platos. Sabemos, sabemos, Juanito. Sabemos. Había mucho, pero se multiplicaba, ¿eh? Así que. Solamente tú también, el Víctor Manuel también, te hacía collera por ahí. Oye, Juanito, lo siguiente, mira, lo de mañana, fíjate, que yo mismo te lo digo sinceramente, ni yo estoy tan al tanto de lo que va a pasar mañana, ni yo, fíjate, ¿por qué? Porque a mí me gusta así. En esta oportunidad, con lo que me ha pasado, digamos, y con lo que estoy viviendo, delegué prácticamente, con mucho cariño, y fraternidad, esta cosa de mañana, a Claudia, que es mi amiga, a Nelly, que es mi amiga, y tengo muchas amigas más, gracias a Dios, no me faltan los amigos y las amigas. Dios me ha bendecido en eso. Y, y que bueno, ¿por qué? Porque uno recibe un saludo fraterno, un abrazo cariñoso, un, que te vaya bien, un, Dios te bendiga, un buena noche, y o sea, un montón de cosas que a ti, te hacen sentir bien, Juanito. Y recién, fíjate, estaba viendo, ¿ah? ¿Haciendo en Arturo? Sí, recién estaba viendo, fíjate, un mensaje que llegó de, bueno, y nos, una persona que nos contactó, que es un chef, ¿cómo se llama? Daniel, Daniel Duarte. Daniel Duarte, un chef de San Pedro. Concepción, de Concepción. Ya, de Concepción, de Guaypen, y él, pero ayer, me comunicó que quería, quería pedirme permiso, para venir a, a la carbonada de mañana. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? No dejó mi permiso. Ya. Dice, eh, Achiga, Asociación Chilena de Cación Única, estaremos presente mañana, dice. ¿Está bien? Qué bueno. Qué bueno, porque, fíjate, ese caballero, que siente tanto interés, él quiere participar, y va a llegar tempranito, dice que va a estar tempranito, porque quiere, quiere ser partícipe, de conocer la historia latina. Eh, interiorizarse más, de lo que aquí se hace, o lo que aquí, eh, se hizo, digamos, por tanto tiempo, eh, con esto de la explotación del carbón. Entonces, hay mucha gente de afuera interesada. Fíjate que en otras oportunidades, yo, hay gente en extranjero, a veces, cuando se hacía esto, los diecisiete de septiembre, y se servían este plato gastronómico, plato de comida. Mañana no va a ser con plato. Mañana va a ser de una forma muy especial, por esto de la pandemia, prácticamente, y también tenemos que cuidarnos, porque eso se llama, tener cariño, y tener estima por el otro. El cuidado, ¿cierto? Y la atención por mi prójimo, pues. Estamos en este pueblo pequeño, entonces tenemos que ser respetuosos, y tenemos que ser amables con el visitante. Y además, darle la, darle, digamos, prácticamente, el valor que corresponde a cada persona. Es por ello que mañana, la persona no tiene que traer ni plato, ni tiene que traer cuchara. Simplemente tiene que pasar por el paseo peatonal, a llegarse ahí, ¿cierto? A acercarse a la música, porque van a haber conjunto, en este caso, hasta conjunto a Volcar, que ya se ofrecieron, ellos siempre han estado conmigo. Igual, de igual manera, puedo agradecer las presencias anteriores del orfeón, ex orfeón en Acar, pero últimamente no se ha podido, porque ellos han estado un poco dejados de lado, porque, porque las autoridades, prácticamente, no lo han tomado en cuenta, no han dado el valor que necesitan ellos, y que tienen ellos. Si no hubieran estado de nuevo con nosotros, además que, cierto tiempo atrás, les robaron un instrumento, y los dejaron ahí, aquí estamos con cosas, los dejaron bastante escuálidos. Y, también va a haber otro conjunto... Clórico de Coronel. Clórico de Coronel. No, sé bien el nombre, pero lo que tengo, Alex Ceballo también. Entonces, va a haber, digamos, hay gente, hay gente que van a hacer cositas en lota, y como te digo, no tienen que preocuparse de traer ni plato, ni cuchara, porque se va a repartir en tipo cosillo, si tú. Sí, bueno, se va a repartir en unos vasos de comadilla, el más grande, cierto, en una degustación que fuimos a la tabla de cocinar en Concepción, cocinamos en vivo, la carbonada, fuimos con Arturo Vergara, Neely también, y ahí conocimos a Daniel, a Daniel Duarte, y conocimos también al que nos invitó a ACV, fue Pedro Aldana, ¿te acuerdas? Pedro Aldana nos invitó, y Daniel quedó encantado con el tema de la carbonada, porque él tiene una historia para la nota, sus abuelos creo que eran de acá, por ahí creo que la historia, entonces, este joven, nuestro chef, él presentó la carbonada de esa manera, en los vasos de plumadilla, con el cilantro, pancito amasado, ajicito, entonces, de esa manera, por el tema de la pandemia, nosotros lo vamos a presentar de la misma manera, teníamos contabilizado mil porciones en el vaso, pero en realidad, da para más, porque también vamos a entregar al hogar ese día, por lo tanto, tenemos acumulado mucho más que eso, si alguien se quiere repetir, con el mismo pancito puede ir, y volver a repetirse, las veces que quiera, hasta que quede satisfecho, unos 10 por lo menos, Juan se va a comer, yo creo, pancito amasado también, pero en realidad, aquí, como le digo, Daniel, mañana va a venir, porque él quiere ser parte de esto, porque él va a llevar la carbonada, la va a presentar en Quillón, entonces, él quiere venir a impregnarse de la cultura, e ir a enseñar también, de este plato típico, que viene de esta zona, y también quiere ser parte de lo que aquí se hace, ya, por eso, él quiere venir a conocer, y es bonito de que otras personas, y los chefs, ¿cierto?, se interesen, en la gastronomía, ¿cierto?, de la, para este caso, de la cultura, de las comunas que están alrededor, y yo encuentro que es muy valorable, de que otras personas, nos inviten muchas veces, contactan a Nelly, y Nelly siempre nos contesta a Arturo, Arturo me avisa a mí, y nosotros vamos encantados, la traigo también a San Pedro, cocinar con Pedro Aldana, también hablamos de la historia de la carbonada, le enseñamos a Che, cómo se hacía, así que, mañana nos vamos a dejar a todos invitados, vamos a tener tres puestos, Juan, tres mesas, con varias partes de distancia, para que no se, no se, no se hagan tanto de colaboración, cierta de personas, y puedan ir a buscar, tus platitos, también invitamos a la fecha que está ahí, artesanal, le dijimos a Manos de Lota, que ellos, podían ir también a, a buscar su porción, de esta rica carbonada, que yo creo que va a quedar, espectacular, porque los ingredientes, están, pero muy, muy solidarios, muy solidarios, y, y las papas quedaron muy bien picadas, Arturo, así que no te preocupes por eso. Oye, lo otro, Claudia, fíjate, invitar a la gente, que pueda ir en ese minuto, a comprar a la feria, ya sean hombres o mujeres, que van a ver con sus niños, a comprar, porque la feria es la más concurrida, claro, que aprovechen, que aprovechen, que vayan, antes de ir a comprar, o después de ir a comprar, eso, bueno, queda libre el pedrillo de cada cual, pero que pase, cierto, ahí donde va a estar la carbonada, y pasen a degustar, una porción, de este, exquisito, plato gastronómico, que nos pertenecen a todos, nos pertenece a Lota, les pertenece a usted, me pertenece a mí, nos pertenecen a todos, así que siéntanse ustedes, pero con el tremendo derecho, de poder ir y compartir, y tomar su, su, ¿cuánto se llama?, su porción, y servírsela como corresponde, ya sin aglomeraciones, sin nada, y además, la Claudia me acuerda que acá hay otro, un bajativo también, o un aperitivo, no sé si aperitivo o bajativo, pero hacer un poquito de harinado, para que la, el acompañante, la señora, el jefe de hogar, el don de casa, el patrón de José, el caballero este, también pasa ahí a, 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 y no pasa a las mujeres, también, porque, a, para poder, digamos, seguir trabajando, y, a ver, si está manejando, no puede, pero, todo eso se puede hacer mañana, Juanito, en el paseo peatonal, después de, desde las once horas, en Alhaz, a las doce, tengo estipulado, de estar sirviendo, ya, doce, dos y media, se va a estar sirviendo la carbonada, bien calentita, para que alguna persona pregunte, ¿a qué hora se irá a servir? Bueno, nosotros almorzamos temprano, entre las doce, dos y media, se estará sirviendo, este rico, plato típico, en nuestra zona minera. Sí, chiquillos, y también, también señalar, que el tema de la, de la basura, vamos a tener, dónde depositar los vasos, la gente, para que no, ande, los vasos, ni las cucharas tiradas, en los trabajos, porque, a veces, la cultura, de nosotros, los lotinos, eso, es llegar, y botar la basura, en el, en el piso, nomás, donde, quipe, nomás, así que mañana, van a haber bolsas de basura, donde se va, a recopilar esta basura, para que la gente, tome conciencia, que la basura, se debe botar, donde, tiene que botarse, no, en cualquier lado. Así es, está todo pensado, permiso, está todo pensado, para mañana, entonces, está el adinado, cierto, para empezar, a limpiar la garganta, cierto, cuando alguien está resfriado, pues, la excusa, para limpiarse el resfriado, sacarse la pleba, que tiene acá la garganta, está ahí, música, envío, cierto, con a folcar, tres mesas, cierto, para entregar las carbonadas, y como usted bien decía, para tener energía, para ir a comprar a la feria, o cuando uno viene con la bolsa, el carrito, viene bien cansado, cierto, ahí se sienta ahí cerquita, con distancia social, como bien dijeron también, y puede tomar esa carbonada, cierto, para llenarse de energía, no va, cierto, y justamente también está pensado el tema de la basura, así que felicitaciones a los que están organizando esto, porque está todo considerado para entregar el mejor servicio, cierto, para mañana, y compartir, compartir, cierto, este espacio, voy a entregar otros saludos, Angélica Leomoye, también está viendo el programa, eh, 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 dice Marisa, vuelve a saludarnos, cierto, felicitaciones al programa, Daniel Duarte, dice que era de plegaria, su, su familia, ¿de allá era? eh, sí, algo tenía para acá, decía él. Sí, en plegaria, de allá de su familia, eh, ah, si no se olvide de la encuesta, por favor, hay una encuesta, cierto, que usted puede pinchar, y, eh, la llena ahí. Eh, María Graciela Olivares, también entrega saludos, eh, Víctor Muñoz, cierto, que también está escuchando el programa, que también es uno de los fervientes, eh, participantes de esta carbonada, por muchos años, cierto, ahí, con el microbus, cargando, cayendo cosas, así que, felicitaciones, Víctor, por también por tu trabajo, y, y tu compromiso, cierto, con esta carbonada, que, eh, ahí también, visto aportado hace mucho tiempo, a, a, a este trabajo, y apoyar todo, don, don Arturo. Eh, sí, ¿puedo decir más saludos? Eh, sí, eh, Luis Amarillo se vuelve a saludar. Eh, bien, van a llegar más saludos, así que estamos en eso. Eh, entonces, eh, leñona, entonces, lo único que hay que hacer es bajar, cierto, eh, con la mejor disposición, y poder compartir, cierto, esta carbonada. Eh, don Arturo, eh, estaba pensando, cuando usted hablaba, de sus primeros, eh, primeros pasos, cierto, para organizar una actividad, eh, de puesta en valor del, del patrimonio y la gastronomía, uno se va dando cuenta de que esto es un trabajo de tiempo, es un trabajo largo, y los frutos, los frutos justamente son esto, el, el, el que, en, 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 en ese sentido, eh, entregarle las felicitaciones, de, porque haya podido lograr, cierto, eh, unir a tantas personas por una causa común, que tiene que ver también con nuestro patrimonio cultural. Así que, felicitaciones, don Arturo, eh, son parte del, del, del trabajo, y el fruto, eh, plantó algo, ¿Ah? ¿Cómo, cómo me dieron ahí? Preparó la tierrita, preparó la semilla, cierto, traieron los frutos, aquí, hay personas que estamos trabajando para cosecharlo, y compartimos, todos estos, estos frutos, cierto, las compartimos, cierto, con las personas que mañana van a estar con nosotros, eh, haciendo esta fiesta, que tiene que ver mucho con la identidad y nuestro patrimonio cultural. Don Arturo. No, por supuesto, Juanito, mira, eh, no puedo, no puedo quedar sin agradecer, digamos, la, el apoyo, el apoyo irrestricto, prácticamente, infinito, de tanta gente y de organizaciones, delante, se me olvidó en la radio, en una radio que me invitaron, Radio Eva, eh, hablar sobre la carbonada de mañana, y, bueno, uno es tan cortito, a veces, tan corto el espacio, que nos te da, digamos, a veces, como para poder, eh, nombrar, las organizaciones que te apoyan, y son tantas, pues, son tantas, entonces, por ejemplo, eh, yo te puedo decir, la mesa ciudadana del patrimonio cultural y turismo, ha estado, siempre hemos estado trabajando, porque yo, prácticamente, me inicié con ellos, al igual que, Centro Cultural Identidad Lotina, eh, al igual que el Grupo Afolcar, al igual que el Orfeo Nacar, eh, bueno, y hay, y hay un, Epayol 83, Fundación Cepa, ya, pero, y siempre me voy a olvidar, pues, siempre me voy a olvidar, porque, porque no tengo un listado, ya, se olvida uno, pero está el agradecimiento a todos, por eso no me gusta decir a, esto de, no me gusta nombrar mucho, pero yo, eh, me gusta el todos, ya, ni siquiera el todos y todas, porque creo que no corresponde, creo que el todos abarca a todos, eh, así que, de ahí lo tomo, porque la Real Academia de la Lengua Española, la lo dice, y me clarifica que el todos, va a leer por todos, eh, así que, un abrazo a toda la gente, fíjate, de lo que yo iba a hacer por la feria, sin la intención de nada, solamente comprar algunas cositas para mí, y me llamó una señora con un caballero, él se llama Fernando, del puesto número cinco, del puesto de Anial Pinto, la señora no me acuerdo en este minuto el nombre, me llamaron, don Arturo, por favor venga, dígame, mire, esto es un apoyo para la carbonaca, hacen ustedes, y me entregó cuatro mil pesos, cuatro mil, y yo llegué, le dije ya, voy a hablar con Claudia Tapia, para que ella nos anote, y le anote el nombre, y el puesto, cuál es el puesto, tanto y cuestiones del nombre, ya, y fíjate que eso es bonito, es bonito, ¿por qué? porque uno ve el compromiso de la gente, el acercamiento de la gente, y las ganas de estar, o ponerse con esta, con esta pequeña, con este pequeño evento, que engrandece prácticamente a la comuna, yo una vez dije, Juanito, cuando se hacía esto, con unas largas mesitas, que se van colocando, una tras otra, qué sé yo, en el paseo patronal, y se convierte como en la mesa de club, pero la gente está, frente, frente, persona a persona, y fíjate, que hace bien, le hace bien a la comuna, le hace bien a la sociedad, le hace bien al vecino, a la vecina, al familiar, porque a veces hace tiempo, que no se han visto, no se hablan, no se ubican prácticamente, los niños, ya se están desconociendo, inclusive dentro de la misma familia, porque cada uno, tiene su pieza, y ese es un compartimentaje, prácticamente, de cada cual, ya, y la mamá simplemente, le golpea la puertita al niño, para que vaya a almorzar, y ya no es como antes, que antes todos salíamos a la calle, salíamos a jugar, en patota, como se decía antes, jugábamos a la pelota, las niñas jugaban a la casineta, o a una pelotita, que si hay cuestiones, un montón de juegos, cierto, que eran, de socializar, era, de compartir, y ahí estaba la verdadera amistad, porque ya nos conocíamos, tanto entre los niños, que ya no había, digamos, tapujos, ya no había, digamos, secretos, ya no había, desconocimiento, de qué es lo que le gusta esto, qué le gusta este otro, qué le gusta este niño, qué le gusta esta otra niña, cómo lo está pasando, cómo son sus papás, cómo viven, qué sé yo, cuáles son las necesidades, ya, o sus falencias, y hoy en día, fíjate que no está eso, entonces, este día, un día, un día al menos, un día al menos al año, que la gente se reencuentre de nuevo, fíjate que es bonito, ¿por qué? Porque recién ahí se van a dar cuenta, oye, ¿qué pasó con el vecino? No, si está maldito, ¿qué pasó con la otra vez? No, si falleció por la cuestión del COVID, no, que la otra persona, no sé qué le pasó, a la otra persona, oye, o esta persona está bien, fíjate que ahora encontró trabajo, ah, qué bonito, un abrazo, una tomada de mano, un deseo feliz, qué sé yo, oye, esto nos engrandece, Juanito, y tiene mucho más que sumar, que de restar. Así es, don Arturo, y de hecho, mientras hablaba, pensaba, el año pasado, el año pasado estábamos en pandemia, y sin embargo, la carbonada se hizo igual, ¿cómo fue también eso? No sé si usted o Claudia, pueden contarnos, ¿cómo fue también, que no se pierda, que no se pierda la continuidad, de esta actividad? También, bueno, fue de la siguiente manera, con donaciones, ahí compartieron varias, también el pabellón, el pabellón, el pabellón, el pabellón, el pabellón, también nos cooperó, cierto, nos aportó con la, en ese tiempo ustedes, con la carne, otras personas con los ingredientes, y tenemos un gran amigo, nosotros, acá en Lota, que tenemos un grupo de WhatsApp, que se llama Info Noticias, así que le envío un saludo, al grupo Info Noticias, por eso que siempre sé todas las cosas que pasan acá, y este joven, o este amigo dirigente de Villa La Fábrica, Urbón, y él es el que vino a buscar los platos de comida, y los repartió a diferentes hogares, de adultos mayores, el año pasado, y a familias que eran solistas, y que tenían necesidades, y estaban sin trabajo, en este caso sería, El Morro, La Conchilla, Villa La Fábrica, también Nelly, fue a repartir justo a Claudia Ramírez, que también le envió un saludo, que mañana también va a estar ella, fueron a repartir abajo, a la plaza, ¿cierto Nelly? y el hogar de Asuncionista, vino la señorita, la encargada Daniela, que es la que nos prestó la cocina hoy día, vino con uno de los usuarios, y vino a buscar los 30 platos de carbonada, así funcionó, nosotros solamente nos preparamos, cocinamos en el museo, junto a Arturo, transmitimos en vivo, y vinieron a buscar los platos, y se fueron a entregar, junto con Nelly, con Claudia, y también estuvo, como le digo, Héctor Bascur, que es un dirigente de acá, de la Villa La Fábrica, que vino a buscar los demás, se hicieron en ese momento, 200 platos, 200 platos, y nos fueron, de justa se nos fueron, platos, y luego nosotros compartimos, ahí hicimos un pancito masado, un quesito, igual compartimos un pequeño desayuno, mientras se cocinaba, de esa manera funcionó, y ahí nos dimos cuenta, nos dimos cuenta con Nelly, de que, la persona, era solidaria, y podíamos, seguir manteniendo esto, si obviamente, no recibíamos a futuro, ayuda, o, o como la palabra podría decir, subvención, en este caso del municipio, porque solamente, tres años, tuvimos esa oportunidad, a cierto acturo, de que te apoyó el municipio, incluso una vez llegó, a tono morista, el peyuco, peyuco, ¿cierto? y, pero también un año, ahí fue como raro, ahí se subvencionó, la carbonada, y vinieron unas personas de externa, a cocinarla, y vino un chef de Tomé, pero, ahí tuvieron la buena visión, de llamarme, y me preguntaron, no Claudia, como tu mano, está en estos años, tú vas a sazonar, otra vez la carbonada, así que ahí pude estar, el Arturo me dijo, Claudia, que lo que estoy ahí, vigilando, cómo queda esta carbonada, a mí ya me encanta esta cosa, a mí me gusta la cocina, es como mi hobby, en realidad, es como mi hobby, el Arturo me saca de la parte de educación, me mantiene en la cocina, pero a mí me gusta mucho, y compartir con Nelly, que ha sido una persona maravillosa, es una persona súper solidaria, no, me encanta, porque no son personas que están preocupadas de la fama, sino que de hacer cosas, para nuestra comuna, y mantenerlas, y así funcionó el año pasado, de esta misma manera, pero ahora nos vamos a ver un poquito más las caras, porque nos vamos a bajar un poquito la mascarilla, y vamos a poder compartir, este rico plato. Me alegra lo que dice, igual uno se siente energizado, y este año, que también tuve la experiencia, de poder haber participado también, de lo que es la preparación, y también me sentí bastante motivado, estamos llegando al fin del programa, quiero invitar a que ustedes puedan decir sus palabras finales, Nelly, que tú que te caíste hace un ratito, así que como vamos a conversar contigo. Me caí, estoy corriendo de la casa de la mamá, la casa mía, andaba viendo a mi mamá igual, invitándola para mañana, pero no puede, tiene una patita mala. Así que, no, invitarlos para mañana, a toda la comunidad lotina, a compartir este plato, con historia minera, que la, que la carbonada, como todos sabemos, la carbonada es lotina, es nuestra, es de la comuna de Lota, es de don Arturo, es tuya, es mía, es de todos la carbonada, así que mañana, a disfrutarla, de la mano de una excelente cocinera, que es Claudia, yo no le pego mucho a la cocina, pero aquí estoy con la carbonada, peleé papa igual, viste. Pero la dinaba te queda rico. La dinaba me queda exquisito, eso sí. Claudia. Mañana nos vemos, Claudia. Bueno, yo ya soy la que más ha hablado, pero, ¿sabes qué? Me quedaba algo de detalle, es muy importante, la carbonada, no solamente se puede hacer en espacios de patronal, también la pudimos hacerse a domicilio, y años atrás, lo hicimos en un colegio, en un colegio, en un colegio, fuimos invitados, y esa carbonada, para que ustedes sepan, es todo dentro de los proyectos, el PME, que le llaman los colegios, parte de la cultura, ellos hacen la carbonada minera, todos los 12 de octubre, del liceo donde yo trabajaba antiguamente, el liceo Santador, el Fabián Chutídez también participaba, la mesa ciudadana también, iban con nosotros a compartir, y Arturo era el invitado principal, porque él era el gestor de la carbonada, esta carbonada pueden llevar también a los colegios, si algún día quieren, los profesores, los apoderados, ellos también pueden hacer la carbonada, y desde ahí, es comenzar a reencantar, como hablábamos delante Juan, reencantar a la juventud, con el patrimonio, con la cultura, y en este caso sería la gastronomía, más que nada, invitarlo, que mañana no solamente es comer, que detrás de este plato, hay historia, más que nada, es invitarlo a preocuparse, el por qué es tan importante, hacer este plato típico, aparte de la unión, el sacrificio de la mujer, pero es un plato con historia, eso es lo que yo quiero dejarlo, a todos los invitados para mañana. Muchas gracias Claudia, un abrazo ahí, don Arturo, palabras finales. Las palabras finales, bueno, que simplemente la gente vaya, sin ningún resquemor, abierto, abierto total, a degustar ese plato, a conversar con la gente que, que más quiere, o con los que no se ha visto hace tiempo, ya, a reencontrarse la familia, a reencontrarse las amistades, y fíjate Juanito, una cuestión, que pensaba yo, si hubieran municipios, hubieran municipios más abiertos, más extendidos prácticamente, y con ese afán de poder, mostrar, o poder integrar notas, y mostrarlo a otras partes, mira lo que haría yo, si fuese algún día al CATE, pero ya como me voy a ir, yo creo que pronto, no voy a volver. No, hubiese tú que me acompañar, toma dice esto. Mira lo que haría Juanito, mira lo que haría, haría convenios con algunas, conversaciones con algunos otros municipios, de otras partes de Chile, e incluso, no solamente de Chile, porque por eso que hay intercambios internacionales, culturales, por eso que existen las embajadas, qué sé yo, que se hablan con otras partes, oye, ¿sabes qué Lota? Quiere ir a mostrarles una carbonada a ustedes, que es un plato típico de Lota, quieren venir a degustar, no sé, les van a venir a preparar a ustedes mismos acá, a este municipio, 50 o 100 carbonadas, para que toda la gente de este municipio, y algunas organizaciones, vengan a degustarlo acá, y se puede hacer con cualquier, municipio de Chile, y se puede hacer más allá de Chile, si queremos mostrar cultura, si queremos pregonar que hay una identidad, o varias cuestiones que nos identifican como lo tienen, fíjate, como historia, cultura y patrimonio, no le hemos sacado provecho, y en otras partes sí que se preocupan, y es por ello que les ha ido bien, nosotros cuando teníamos los adquinados en las calles, qué sé yo, ahora pregunta, ¿dónde hay adoquines? yo tengo dos en la casa, entonces Juanito, te digo esto, muchas gracias a ustedes, por poder transmitir, y expandir, lo que a nosotros nos gusta, simplemente, que la gente, lo tome a bien, simplemente, que la gente atesore lo que tenemos, lo poco y nada que nos queda, ¿ya? porque si tenemos que defender lo nuestro, somos nosotros los encargados, como dijo Nelly, mañana no va a haber basura en el Paseo de Patronás, porque nosotros mismos nos vamos a encargar, de que exista algún tacho de basura, o algún recipiente, cierto, o algún contenedor, o bolsas plásticas, para poder recuperar eso, porque nosotros estamos hablando de cultura, y tenemos que predicar con el ejemplo, así que muchas gracias a todos, e invitados infinitamente, y fraternamente, que mañana vayan y degusten un platito de comida, que es comida rotina, es comida minera, que es la comida que les preparará su abuelita, o su mamá, simplemente eso, con mucho cariño lo hacemos, un abrazo fraterno a todos. Ya, muchas gracias, Don Arturo, por sus palabras, a Claudia, a Nelly, hay bastante energía, y bastante compromiso con la comuna, y muchas ganas de poder proyectar la comuna, no solamente a nivel regional, nacional, sino también internacional, esas son las ganas que hay que tener, para sacar adelante nuestra comuna, y poder más adelante, ser reconocida también como patrimonio de la humanidad. Estamos llegando al final, este programa, se hace, con la participación de personas como ustedes, como Nelly, como Don Arturo, como Claudia, así que estamos muy contentos, de tenerlo hoy aquí con nosotros, y mañana participar de esta carbonada, a partir de las 12 de la mañana. Este programa, cierto, está siendo visto, a través de Facebook Live, de Radio Don Matías, Facebook Live, de Fundación Cepas, Pabllo 83, la señal de Radio Don Matías, este es un programa, del área de cultura, del Centro Cultural Comunitario, Pabllo 83, Fundación Cepas, y Fundación Cepas, forma parte del programa, apoyo a organizaciones culturales, colaboradoras, PAUT, del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio. Muchas gracias, y nos estamos viendo en un próximo programa. Buenas noches. Gracias, Juanito. Chao. Nos vemos mañana. Chao, nos vemos mañana. chao. 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 Chao.